¡Suscríbete al canal! Nos preparamos para la guerra. Queridos saboyanos y saboyanas, queridos miembros del Consejo, nos vamos a lanzar contra nuestro Bohem. Nuestro emperador está convencido de ello. Y es que la situación internacional, la hora de oro ahora mismo está en una guerra bastante larga y bastante peligrosa contra los batullardíes, por lo tanto debe tener la mayoría de sus tropas desplazadas aquí. El imperio bizantino, bueno, tiene una alianza con nuestro Bohem aún, que no sé si podríamos, no sé, tratar de romperla en algún momento. Parece ser que si rompo la alianza con los Rasuldíes podrían aceptarla. El problema es que nosotros tenemos más relaciones con ellos. De hecho, los consideramos aún a día de hoy, me parece, rivales. El problema es esto, el poder diplomático que me cuesta, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a ver si lo hacemos así. Si yo ahora mismo le ofrezco una alianza, no me aceptan por muy poquito. Es decir, tendría que romper la alianza con los Rasuldíes, disolver esta alianza, y ahora sí podría ofrecerles una alianza. Vale, no tenemos diplomáticos que enviar. Vamos a comprobarlo, y entre tanto, vale, encima nos proclama como rival, o sea, tampoco vamos a llevarnos las manos a la cabeza. Entre tanto, voy a ir trasladando las tropas, todas las que tengo, al continente europeo, puesto que va a ser aquí donde se juegue todo el peso de estas cosas. Vamos a ver si llegan independencia. Apoyamos a Cosmopolitan Brasil, sí. Vamos a ver qué más podemos hacer. Ofrecemos alianza, sí. Vale, tenemos alianza con los bizantinos. Estamos trayendo las tropas, y lo malo son los puntos diplomáticos que necesitamos conseguir. Vamos a poner el Sacro Imperio, ya que con Mali no me quiero llevar mal. Vale, y vamos a ir organizando... Aceptamos el matrimonio real. Vamos a ir organizando las tropas, puesto que nada, vamos a dar el salto que os comentaba. Y vamos a empezar la guerra contra los troboen. Para ello, quiero dejar mis barcos en casa. Estos que son de Venecia, vamos a dejarlos aquí. Estos que son de Alejandría, vamos a dejarlos aquí. Los de nuestra flota que protege Sevilla por allí. Vamos a hacer lo mismo con estos que teníamos por aquí, si no me equivoco. ¿Dónde están? Ahí están. Vamos a ponerlos aquí. Y pese a que dejemos de ganar dinero, no me importa, puesto que tenemos un montón de dinero. Y aparte, pues, ¿qué queréis que os diga? No me preocupa demasiado la pérdida de unos ducados a cambio de lo que podemos conseguir. Vamos trasladando también aquí estas tropas que teníamos al otro lado del mundo. Vamos a ganar dinero también. Precisamente ya veis todos los eventos, todo nos sale redondo. Y vamos a ver si estas ideas diplomáticas que estamos teniendo con los bizantinos, que tampoco tienen un ejército tan poderoso como podemos comprobar, pues nos surten efecto. Vamos a ir pasando a la siguiente tecnología y vamos a ir modernizando nuestra infantería, la infantería de Federico, que como sabéis era el rey prusiano, que si no me equivoco era el Federico el Grande, quien reformó un poco el ejército de Prusia e hizo que los prusianos fueran conocidos en el mundo entero por su potencia militar. Vale, vamos a ver qué más tropas tenemos por aquí. Estas de aquí vamos a llevarlas también hacia Europa, ya que ahí poco van a poder hacer. Tenemos el transporte activado, ¿verdad? Vale, y en ello parece que están. Vale, aquí ha habido una equivocación y es que quería que efectivamente fuesen estas, las tropas que fuesen transportadas. Vale, perfecto. No ha habido tal equivocación, por tanto. Y vamos a transportar estas de aquí. Vale, una vez lo hayamos hecho, yo creo que podemos empezar ya la guerra. Vamos a intentar también ver si podemos, muy bien, aliarnos con los escandinavos y declarar la guerra. Porque es guerra defensiva. Está aliado con el enemigo. Vale, o sea que el Imperio Bizantino, nuestro gozo en un pozo, sí entraría en guerra contra nosotros. Vale, bueno, pues vamos a esperar un poquito más y destinar... Qué pena, porque hemos invertido... Hemos invertido 100 puntos diplomáticos que realmente no íbamos a utilizar. Bueno, aún así tenemos buena relación con el Imperio Bizantino. No sé qué podríamos hacer para evitar este conflicto con los bizantinos, pero creo que no tenemos tampoco mucho más tiempo para pensar. Así que, en cuanto estos barcos lleguen a su destino, que vamos a acelerarlo un poco, pues declaramos la guerra. Bueno, por aquí vemos a flota... Ahí, perdón. Me he equivocado aquí. Por aquí vemos a flota... que va a llegar hasta aquí, hasta Italia. Venga, vamos a ello. Y voy a subir la velocidad al máximo para acelerar este proceso, que es un poquito tedioso. Vamos a tardar aún unos meses. Como podéis comprobar. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si conseguimos, por tanto, pues empezar la guerra, puesto que estoy temiendo que los austro-bobemios nos alcancen tecnológicamente. Vale. Vale, vamos allá. Y vamos hasta... Hasta aquí. Hasta aquí, de hecho. Porque es aquí donde quiero enviar estas unidades. Venga, vamos para allá. Y... ¿Dónde están esos barcos de transporte que me traían 30.000 tropas? Aquí. Venga, rápidamente. Nos lanzamos ya a la guerra. Austro-bobemio está en paz. Quiero ver si está en paz. Sí, también lo está la Horda de Oro. Bueno, quizás no sea el mejor momento para declarar la guerra. Pero, ¿qué queréis que os diga? Lo voy a intentar. Me preocupa muchísimo la Horda de Oro. Es quizás la nación que veo con más peligro. Y no sé cómo fracturar esta... esta triple-entente. Porque si ataco a Austro-bobem pues efectivamente vamos a tener problemas. Dejadme comprobar una cosa que quizás así sí que nos salga bien. Que sería declarar la guerra directamente a Brunei. Si declaro la guerra a Brunei entraría solamente a Austro-bobem. Vale. Bien. Pues vamos a hacerlo así. Vamos a declarar la guerra simplemente a Brunei y ya enviaremos nuestra flota de nuevo para allá. Voy a sacar soldados por aquí. De hecho vamos a hacerlo así. Vamos a crear este modelo aquí. Y vamos allá. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a ver cómo nos salen las cosas. Espero que esta flota llegue a tiempo. Y le voy a declarar la guerra a Brunei y tal y como os comentaba. A ver qué sale. Bueno. Diplomacia. Declaramos la guerra. Muestra superioridad. Y vamos allá. Vale. Comprobamos que el Imperio Bizantino no se mete en la guerra y tampoco la Horda de Oro. Por lo tanto el conflicto puede estar bastante más igualado de lo que esperábamos en un primer momento. La tecnología militar sigue siendo 25 para ellos. Así que vamos a empezar las conquistas sobre esta zona. Vamos allá. Empieza un momento crítico para la historia de nuestra nación. A ver en qué queda. Realmente tengo miedo a las distintas flotas enemigas porque no sé yo tengo una cantidad de barcos bastante superior pero sin embargo como veis estoy muy por debajo a niveles de vale aquí tenemos un combate que se me había escapado a niveles de de ideas más que de ideas perdón lo que quería decir era de de posibilidades de moral tenemos la moral bastante más baja entonces pues eso me preocupa un poquillo. Vale. Por aquí avanzan bien los combates como estáis comprobando vamos a a ver si conseguimos llegar aquí a vale parece ser que sí vamos para Trento bueno a ver combates muy interesantes así que vamos a bajar la velocidad estoy pendiente también de la llegada de mis barcos aquí con esos 29.000 soldados y bueno pues ya ya vemos que esto empieza a ponerse movidito la situación está más o menos igualada y vamos a librar la guerra con la excusa de Brunei pues en esta en este continente vale por aquí habrá que trasladar también tropas y hacer frente a a los de Brunei como va a ser una guerra larga no tenemos prisa y bueno creo que han salido bien las jugadas diplomáticas bien es cierto que bueno lo resolví es quería mantenerlos ahí pero es que prefiero tener al imperio bizantino como aliado la verdad y que esté aliado con nosotros ahora es una buena una buena opción ya que va a impedir que austro bohem se haga tan agresivo vamos a poner a nuestro queridísimo emperador como líder y vamos a empezar los combates como veis la cantidad de tropas austro bohemia se asusta dicho también tiene aquí que es impresionante esto pero bueno vamos a desembarcar aquí porque no nos interesa para nada vale vamos a ir poquito a poco no nos interesa para nada os comentaba el combatir en la península ibérica bien primeros asedios que parece que tienen buena pinta de momento estos están a punto de caer ya y un combate aquí bastante serio en el cual como veis bueno tiene más tropas y eso se nota pero nosotros tenemos más moral y eso debería notarse también en algún momento del combate aunque está bastante igualado finalmente conseguimos imponernos estamos haciéndonos un montón de bajas los unos a los otros y sufriendo pues un montón vamos a poner aquí pues a este general entremos en combate aquí por aquí parece que hemos ganado la batalla le he dado aceptar sin querer porque como veis quería ver el número de bajas que habíamos tenido y que habían tenido ellos pero bueno está bastante equilibrado vale hemos destruido un ejército aparte y vamos a seguir apoyando mientras recuperamos aquí la moral con nuestras unidades vale por aquí ya llegan nuestros barcos con refuerzos excelente y bueno una cantidad de tropas también desorbitada la que tienen los nuestros enemigos ahí bueno aquí vamos a ganar yo creo que por los pelos pero vamos a ganar que es lo que es de lo que se trata y aquí vamos a ver si nos podemos retirar vamos a intentar aguantar que dian tres vale venga vamos con todo vamos con todo y estos asedios por favor que acaben ya venga treviso acabó enviamos tropas liberadas a combatir de hecho vamos a combatir aquí vamos a a intentar aprovechar nuestra inferioridad con más movilidad venga adelante adelante saboya avanti saboya que estamos ganando la guerra australo venga esta este este momento es decisivo para nuestra nación tenemos que conseguir vencer esta guerra hay que lograrlo como sea y hay que tomar territorios hay que conseguir extenderse hay que ser fuertes y acabar con el oscurantismo el maldito oscurantismo de estas de estas hordas austrobohemias estamos consiguiendo desde luego sembrar yo creo que el desconcierto aquí viene la flota que nos perseguía vamos a aprovechar un momento para actualizar nuestros barcos en todos los lugares ya que estas actualizaciones pues seguro que también nos vienen bien de cara a combatir y bueno nuestro bohemia está sufriendo muchísimo aquí tiene una serie de tropas recluidas que vamos a tratar de de atacar vamos allá y venga que no se nos escapen estas unidades estas pequeñas unidades que tiene por ahí vamos ahora a tomar aquí estos territorios perfecto más victorias más victorias ahí nos ayudan los escandinavos con mejor bueno su rey que viene en persona a librar estas batallas y por supuesto pues perfecta noticia las repúblicas unidas han sido muy golpeadas pero están perdiendo la guerra tenemos un montón de puntos administrativos que no estaba utilizando perdonadme que es que con tanto con tanto jaleo pues uno evidentemente se lía vamos a poner ideas de calidad yo creo aunque tampoco me disgustan las navales y quizás sean prioritarios las navales lo que pasa es que estas nos dan moral de flotas y tal así que vamos con las de calidad también que yo creo que son las que tenemos que empezar a abarcar ahora mismo hablando de moral de flotas vale no tenemos ningún consejero que nos suba la moral de las flotas así que vamos a dejarlo estar y vamos a tratar de parar estos mini ejércitos que tantísimo me molestan y que tienen desperdigados por toda su geografía los austro-bohemios vamos para allá parece que se están reuniendo ahí perfecto será donde golpeemos ahí está una victoria que logramos y otra más que logran en este caso los escandinavos vamos a quedarnos por aquí asediando también recordemos que Francia forma parte de los dominios austro-bohemios bueno qué emoción ¿verdad? por fin nos enfrentamos a nuestro más fiero rival y lo hacemos de qué manera con nuestras dotes italianas saboyanas diplomáticas es más italiano que saboyano esto conseguir aliarnos con los bizantinos que lo habíamos deseado guerra por cierto declarada de la horda de oro a los rasuldíes lo cual no creo que agrade mucho a sus vecinos bizantinos bien perfecto un instructor militar adelante bienvenido sea todos los militares ahora saben que aquí se está librando la guerra del año digamos del año no del siglo y están pues vendiendo sus servicios para con nuestra corona y estamos logrando pues efectivamente ganar a Austro Bohem aunque ya tiene la tecnología militar en 26 así que a partir de ahora todo esto va a ser más difícil mucho más difícil no obstante tenemos la iniciativa y a ver si manteniendo esta iniciativa logramos pues aplacar a los Austro Bohemios bien otro territorio que conseguimos conquistar por aquí hay que seguir ganando movilidad el problema es que estamos estirando mucho las líneas y por aquí pues nos está haciendo daño vamos a ver que le podemos ir pidiendo a Brunei de momento no longitud de la guerra vale bueno nos preocupamos puesto que parece ser que vamos ganando y bueno hay que tenerlo en cuenta eso también si Sacro Imperio no le diese acceso pues evidentemente tendríamos un poquillo de ventaja en esta zona vale ahí tenemos la flota Austro Bohemia así que vamos a aprovechar en cuanto podamos para trasladar nuestras unidades perdón que me iba del mapa aquí tenemos ya 5 yo pensaba yo pensaba que estábamos creándolos en todas las las provincias porque esto va a la velocidad del caballo del malo y bueno tampoco tampoco es lo que quiero lo que quería era este modelo una provincia una provincia bueno voy a crear otro modelo yo rápido 8 5 y vamos a poner cañones venga este modelo raro vamos a ponerlo así para aquí en y lo hacemos aquí venga esto me gusta ya más y enseguidita nos enfrentaremos a Brunei que como veis está por ahí conquistando parte del territorio vale vamos a pausar porque nos despistamos un segundo y perdemos aquí vamos a perder este combate así que vámonos lo retiramos directamente y nos centramos en aquellos que sí podemos ganar así que vamos a ver vamos a atacar por aquí quitamos la pausa hemos perdido Coimbra vaya estamos perdiendo por aquí los territorios españoles bueno no es una gran sorpresa puesto que sabíamos que iban a caer tarde o temprano y vamos por aquí a intentar frenar esta brecha de ejércitos que pueden colarse por la zona oriental de nuestro imperio sagoyano bueno vamos allá tenemos que ganar algún que otro asedio extra para poder pues efectivamente demostrar nuestra superioridad frente a austro bohem protege contra la verdadero 320 imposible imposible vamos a cerrar esto y vale esto ya ya lo sabíamos así que nada no nos preocupamos por ello vale seguimos centrándonos en la guerra que ya digo incluso a velocidad uno hay que tener mucho cuidado aquí tenemos este ejército que vamos a intentar como he dicho poner aquí para frenar el avance de este ejército a austro bohemio y vamos a dejarlo de hecho aquí porque como veis pues quieren entrar en combate vamos a dejar que estos 18.000 entren en combate y vamos a a defender ahí vale es necesario que acaben los asedios puesto que es prioritario para nosotros poder desglosar estas tropas y ponerlas a otros menesteres no obstante estamos avanzando yo creo que a muy buen ritmo la flota austro bohemia tampoco sabe muy bien donde ponerse así que eso es una buena señal y ahora hay que tener cuidado porque va a estar trasladando tropas de aquí que tenía casi 200.000 hombres y vamos a tener que pues como digo defendernos muy bien 38.000 tropas por ahí vamos a atacar estos 19.000 que tiene aquí a ver si lo logramos y estos 20.000 pues tienen que recuperarse todavía del más que evidente desgaste que están sufriendo bueno entramos en un combate bastante igual de hecho tienen bastante más moral ellos obstante nuestro general pues consigue dar la vuelta a la tortilla y derrotar milagrosamente a las tropas enemigas aquí está habiendo un combate también duro venga rápido hay que reforzarlo vale y parece que lo estamos perdiendo bueno afortunadamente van los escandinavos a a socorrernos así que bien hemos conseguido tirol vamos a poner este general aunque sea venga ahí está otra victoria más y vamos a seguir pues hostigando todo lo que podamos a nuestros enemigos que son numerosos vamos vamos para allá hay 41.000 tropas que no sabemos muy bien hacia donde van y vamos a procurar llegar nosotros antes a estas montañas para con superioridad numérica pues poder enfrentarnos a ellos vamos por aquí con estas tropas de aquí vale combate aquí que ganan nuestros aliados vale tiene ideas religiosas y eso les ha hecho que tengan más moral vamos por aquí también nosotros a reforzar este combate y eh qué más podemos hacer venga tienen que llegar a tiempo ahí está llegamos justo a tiempo y vamos a ver si efectivamente pues vamos logrando poco a poco hacer que la balanza caiga sobre nuestro bando voy a pausar principalmente porque es que no me fío ni una de lo que pueda pasar aquí y bueno los argelinos están aquí así que a ver si pueden hacer algo contra Brunei vamos a trasladar tropas de hecho enseguida lo voy a hacer y las voy a mandar las voy a mandar para allá a que acaben con Brunei y vamos a empezar a tomar Brunei porque ese es el objetivo de la guerra de momento vamos ganando vamos a ver si ya aceptarían alguna paz no no aceptan paz porque a ver voy a comprobarlo y vamos a dejar el capítulo y aquí ni siquiera aceptan esta por la longitud de la guerra porque de momento yo creo que es pronto parece ser vale pues Brunei controla Brunei eso hay que cerrarlo y vamos a ver si Austro Bohem cerraría una paz no ni siquiera vale controlan Viena bueno pues ¿dónde está Viena? pues que se lo indiquen a a nuestro emperador en un mapa y ya sabéis lo que toca aquí está Viena estamos muy cerca de Viena y creo que podemos lograr la victoria nos vemos en el siguiente episodio la guerra tiñe de rojo a nuestra querida Saboya pero nuestros hombres creo que están a la altura fijaos en nuestro manpower en la disciplina que tenemos y en la moral que sigue siendo un poquito inferior ante los fanáticos Austro Bohemios 85.000 tropas que acuden por aquí hacia nuestras fronteras como lo enfrentaremos todo esto y mucho más lo veremos en el siguiente episodio de nuestra épica aventura aquí en Ocelota Estrategi con Saboya consejeros ahora más que nunca prohombres de Saboya ahora más que nunca militares ahora más que nunca vuestro emperador y Saboya os necesita un saludo a todos y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene